hostia que cosa más fea y espérate que saco el cañón que cosa más fea vamos a seguir si primero dos cosas si escucháis a leo es porque está mi sobrino aquí y cabe que está mi sobrino aquí pues jale obviamente porque son niños que esperas y segundo ya lo dije en el vídeo de mario pero bueno lo repito aquí muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo youtube porque está teniendo bastante vídeo algunos vídeos menos pero aún así está teniendo más views de lo que suele tener y un montón de comentarios en el penúltimo vídeo de celda antes de este vale en el anterior anterior por la puta carla en general estoy teniendo comentarios también así que lo agradezco un montón la verdad hay un pavo que me ve hasta en inglés o sea que habla inglés el chaval y me ve de de inglés beware thank you but you don't understand nothing digo yo no pero bueno thank you eso no sé no se habla inglés bueno vámonos tenemos que irnos vale el perro ladra porque el niño la está liando seguramente no le voy a hablar en mi puta vida no debía hablar mi puta vida ese tío hostia entrega especial señor ya no te voy a meter una patada como no te calles tiene una carta del viejo trotamundos listo allá voy lo bueno es que también puedo gritar porque aquí todo el mundo grita cuando sale un niño pues yo grito también que celda ha vivido ya alguna buena aventura quien me ha estado hablando no sé estoy agripollado es que quería dar las gracias estaba en ese mood y no estoy ni leyendo si no lo has hecho no no desesperes ese es el espíritu de los trotamundos las aventuras no son algo que vengan a ti mientras estás sentado esperando bueno me la turbopela dios qué pesado perfecto ya lo tenía creo o sea que me viene para venderlo no te voy a engañar bueno bueno acordáis de todas esas veces que he dicho que iba que iba a coger tesoros ya tenemos todas las cartas náuticas sabía que del principio que sólo tú podrías llegar hasta aquí venga vamos que tenemos la última carta no te que la pillamos en el vídeo anterior es verdad o acorda cuando dije que iba a pillar tesoro fuera de cámara puedes acordarse por qué no lo estoy haciendo y no lo voy a seguir diciendo 24 7 no lo voy a hacer nunca soy español digo cosas pero nunca las hago vale carta náutica porque pillamos esta última mi pregunta es yo puedo entrar desde cualquier lado mi niña no desde aquí no sólo puedo entrar desde aquí hombre ya que estoy pillo esto no bueno no veis el punto no es verdad bueno la la que vamos para allá coño ya está por eso que que muchas gracias por todo el apoyar o sea coño somos 900 ya sabes 900 y pico o sea llegamos a 900 y en que tal como va la cosa bien coño vamos a pasar por ahí y ya que estoy joder qué pesados son estos es verdad que cambió la me da toda si es que se me pone al lado tío soy imposible de esquivar esta pilva como que me van a matar vaya como me siguen dando vale ya está se fue a la mirada a no el otro no se ha muerto del todo a no vale que queda uno de verdad me sigue todavía vaya está para tu puta casa coño vamos a pillar el tesoro ese ya que estamos pues tengo que pillar de camino hostia que había uno aquí es verdad que siempre se me olvida es que no se me marca quién coño me hostia bueno te va a relajar porque tengo que coger cosas vale espérate ahí un momento y ahora ya el tiburón esperando en plan vale ahora voy no había hecho no hay nada no vale ya decía yo y luego está la cosa muy tranquila corre para acá mierda me da tiempo a pasar por aquí si que me de vale vale muchas rupias estoy viendo yo esto me da que pensar que abajo no va a haber nada verdad y que lo único que pienso que hijo de puta pero cómo haces eso cómo me hace eso por favor muévete muévete que se ha quedado tonta porque le ha dado el aire del otro vale a ver bueno baja y ahora poquito a poco ha hablado alguien por el chat lo he visto de rojo pero no puedo mirar baja vale perfecto joder me lo veo esperando mientras coger el tesoro literal vale relájate que está el soplapollas este literalmente no 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 gilipollas de puta mierda vale vale y voy a pillar a la rupia que me ha dejado que no te creas que estaba por aquí no estamos vale cuando sal cuando salga de aquí estará el tiburón sube no ya directamente hay relaja que me he motivado subiendo hijo de la gran puta una polla no pero es una rupia no pasa nada por para el nene vámonos y yo y yo y yo ya está ni me han rozado me han soplado pero no me han rozado un puto crack va a ser una rupia ya verás ya verá la rupia que me van a dar siempre pensaba de chico que cuando caía en verdad caía afuera y que era más grande luego coño guía tropical coño que cosa más fea pero bueno se la pondré ah mira pues ya no están los tiburones vámonos para arriba hombre se ha cansado se ha cansado y se ha mirado perfecto ahí ahí está vale pero una cosita en plan echa dos de vida no sé que me vas a hacer tú tampoco te veo con ganas de ¿dónde va? ¿dónde va pichón? ¿dónde va? pero y yo parecía que se iba para el otro lado por favor sube vale que estoy uno de vida hermano por dios vale aquí no puedo entrar porque hay un torbellino perfecto voy a por este a ver que se cuente joder si voy reventado ah por cierto me dijo un chaval que las que le pusiera cosas al barco pues me van a matar no le he dado le he dado creo no le he dado que le pusiera cosas al barco porque no son solo decorativas que también me valen creo que más vida y más cosas no sé exactamente debería haberlo hecho antes de salir la verdad pero no me he acordado mata a la puta gaviota que feo es el puto cañón madre mía feo tampoco pero es que no pega vale este es malo bueno los otros querían un puto catalejo pero con donde con su catalejo enemigo a la vista no pasa nada hostia pero esto está repleto de tiburón hermano me voy a tener que poner algo verdad ay que mono parece una guardería ay la guardería son muertos la guardería los muertos de la guardería joder y ese bicho pero yo he visto alguna vez uno así así coño al principio ya sé cómo matarlo vale pero espérate que mate a los demás y ahora te voy a ti sabes que no quería hacer eso coño que quiero darle a él vale hazme hazme brujería hijo de la grandísima puta ay 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 vale un momento está teniendo problema vale no sé ni cómo le he dado ah pero qué cabrón ah ya está joder hace tiempo que no juego vale hace tiempo que no juego tío vale ya está ha sido increíble ¿quién es? a coño hostia de cara tonto hola me has dejado sin habla hacía mucho que no veía una demostración así ¿cómo has visto? he dado la puerta a cerrar hijo mío ¿qué te han hecho esas cosas? debes tener un corazón de lo más puro sin duda dame algo déjame tranquilo ya mi nombre es vale hombre hace la pena decirlo en serio el hombre de las sonrisas te quiero meter un puñetazo ahora mismo así es como me gustaría que todos me llamasen si te tiro al mar ¿qué pasa? ¿cómo te llamas tú? Zelda bonito nombre bueno Zelda te conseguiré un amigo a partir de ahora ¿qué tal si no? mejor que me das miedo me voy o sea me da mucha gana meterle un patado en la boca la gente que está en happy flower tío vale qué raro se entra esta isla de los difuntos ¿quiere subir a bordo? no coño voy a subir a bordo no le he dado click ¿verdad? intuyo yo que en la otra isla no puedo entrar porque hay un torbellino vamos digo yo le he visto la lógica yo que sé que por cierto el concepto de que tengas que coger una carta náutica para poder ir aquí me hace gracia porque como puedes ir en cualquier momento esto está aquí no hay ninguna barrera pero bueno a ver si me acuerdo de la isla no me acuerdo por lo menos no de primera vaya me va a venir un enemigo un tiburón y me va a reventar tío toma toma por culo la gaviota esa gaviota de mí perdón que rompo el muro no plans ¿no puedo entrar por aquí? enemigo de la vista ¿dónde? ah bueno esta gente son una mierda hostia pero los otros me van a reventar me van a reventar me van a partir en dos me van a partir en dos me matan ya están los siete años mata al loco y él me mata de cuatro oh que triste pues hemos muerto por primera vez continuar ¿no? pero ¿dónde guarda? vamos a hacer una cosa ¿vale? me voy a poner cosas en el barco y ya está ¿vale? luego cortaré apareceré allí y ya está hostia pero no se ha guardado lo que he cogido de la hostia que putado cabrón oye si se ha guardado coño se ha guardado que me he quedado tres de vida no me toquen los huevos venga modificar pero a ver las cosas estas descripción esa partida de balmeras no busques cocos en ellas ¿qué? me he probado no sé la verdad me he probado un toco de clase pero es una mierda loco o que espérate o sea por ejemplo esto ¿qué tiene? es aterradora pero no vale ni para cagar ¿no? o sea tengo que tenerla aquí y ya sí vale ya decía yo con el aspecto de un idílico oasis pero mi pregunta es ¿para qué coño le quiero poner esto? ¿me entiendes? pues tienes de pura maldad ¿había algo que te cambiaba un impulso al barco pero ¿es solo visual o qué? es que no me entero no esto no cambia nada tío el bello sonido del mar o sea no cambia nada ¿no? un chavo me dijo algo pero no me acuerdo que era debería mirar el comentario es que no me acuerdo tío yo creo que el cañón sí que cambiará pero no tampoco tengo idea yo haces el mismo daño ¿eh? todo el rato o sea no tiene mucho sentido tío a ver en comentarios que me dijo el chaval no no he respondido no todos en general pero mejora el barco con piezas nuevas mejora el barco ¿y cómo se mejora el barco? tío coño puedo meterle cosas pero no valen ni para cagar ¿no? mira le voy a meter todo lo nuevo que tengo venga le voy a meter esto que me hace que pegarle un padre le voy a meter esto que también es más feo que pegarle un padre venga vamos a ir feísimos que no tenga nada que ver una cosa con la otra tiene cinco corazones pero hijo de puta pero dime cuántos corazones me da cada cosa no me hagas probar entonces esto le da más no espérate cuál es el que más tiene el más vale claro dime cuánto me da cada cosa cabrón no me hagas ir probando intuyo que cuanto más abajo esté más cosa me da porque es más avanzado digo yo vale este ya y la chimenea ya tengo vale ahora le damos para atrás vale ahora le doy para atrás cuánta vida tiene cinco corazones vale tiene las mismas hostia pero el barco es feo pero feo pero feo y esto qué no son pesados y el pollo no me interesa o sea si me dan algo guay pero a ver hola salvatore bueno muchas gracias tampoco me interesa vale pues te voy a cortar y voy a aparecer allí hostia qué feo hostia espérate 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 esto tengo que verlo yo hostia qué cosa más fea que tengo cinco corazones tampoco tengo muchos más tengo uno más hostia hostia qué cosa más puto fea y espérate que saco el cañón qué cosa más fea pero bueno aguanta más bueno voy a parar de grabar y ya aparezco allí porque si no va a ser un coñazo que me pegan vale vale ya he vuelto a grabar ya estoy llegando por aquí me han dado hostia los tiburones pero bueno por lo menos no había uno de vidas me tengo que pegar con los otros parar ya de venir coño que me tengo que pegar con los otros por cierto no sé intuyo que no hago más daño con el barco si me pongo esto pero por si acaso me lo voy a poner vale vale vamos a hacerlo más recto para acá para irme cuanto antes de esta people hostia ha chocado el aire vale eso que te lleva tú para tu casa vale y tú para tu casa también me dejes en paz vale ya está a ver la isla esta que rara coño no me acuerdo de esta isla tío hay una pirámide que feo es el puto barco tío que feo es el puto barco ahora parece desierto pero no siempre ha sido así me pregunto si habrá algún secreto oculto en este lugar pueden hacerla yo no me quedo yo me quedo arreglando el barco que pesado es tío así que voy a echar un vistazo en la isla que pesado con arreglar el barco tío que eres un puto cagao ya está dilo no pasa nada eres un cagao o eres un cagao si te caga te caga o sea espada de fuego no me acordaba vale no me acuerdo de este citate rompo todo porque estoy chungo de vida la verdad vale coño por fin tanto puto barco gracias quiero hacer esto mira hay un libro no me había dado cuenta gracias hostia uno dice pues si 70 diario de de Mickey Mouse el empírico es un mapa es un mapa arriba suele estar el norte abajo el sur al este la derecha el este la derecha y el oeste la izquierda pero hoy estudiando un mapa he entendido el secreto de esta hostia que es conspiranoico de verdad que lo he clavado pero hoy estudiando el mapa he entendido el secreto de esta isla hermano su silueta representa una persona llevando una corona es un rey quizá bueno a ver a ver llevando una corona llevando una corona ¿de qué parte? ¿dónde ve tu la corona? ¿pichón? un rey llevando una corona hostia pero es Mickey Mouse el empírico de verdad es conspiranoico el cabrón está mirando al este y si se observa bien pueden verse su su ojo y su boca hermano es el empírico hermano el territorio astronomático de la tercera dimensión hermano tal cual hermano estoy seguro de que el secreto del reino cobel se oculta ahí sigo sin dar con el tesoro que se supone oculto en esta isla pero un momento espérate mañana quiero ir al templo del temor noroeste noroeste espérate Dios mío que pesado es la acuanina Zelda ¿crees que uno de los ¿crees que uno de los metales puros está en esa isla? no creo que lo has dicho por decir tampoco he leído en un mapa arriba suele estar y el oeste a la izquierda pero hoy estudiando un mapa he entendido el secreto de esta isla su silueta representa una persona llevando una corona un rey quizá pero vamos a ver puto fumado ¿dónde coño ve esto el rey? o sea si veo esto que pueden ser los ojos o sea mira esto es el ojo ¿no? y esto es la boca mira como borra se ve se ve en la otra pantalla como va borrando y si paro para pero ¿y la corona es esto? o sea es todo esto prefiero es que es un coñazo borrarlo eh hombre sí pero como puede como puede ser como puede ser no sé un puto koala si te fijas bien es que no entiendo o sea llevando una corona está mirando al este y si se observa bien puede verse su ojo y su boca estoy seguro de que el secreto del reino cobel se oculta aquí coberto sigo sin dar con el tesoro mañana que irá al templo del extremo noreste que es básicamente la puta pirámide que hay ahí ya va siendo hora de que demuestre lo que escribí para el heraldo de casuto tiene que haber algún tipo de enigma o truco en todo esto pero sé que mis dotes de explorador me ayudarán a dar con la solución encontraré la acuanina y ahora que todos me respeten hostia me tengo que atrargar todo esto me cago en dios heraldo de casuto bueno el enigma de la civilización perdida si hombre no tengo gana en las aguas recogidas recogidas regidas 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 coño soy gilipollas un poco fumada un poquito en las aguas regidas por el rey del mar prosperó la cultura del reino cobel su esper hostia hostia estás tú vení yo a leer he vení yo de niño de niño no lo leí si de niño no lo leí es que no hace falta coño qué susto me acordaba hostia que me dejes en paz o sea cuántas hostias aguantas cabrón ah pues tres tampoco muchas hola buenas ya está dame todo esto tío me hace falta me hace falta vida tío que me puedo curar no pero bueno de hecho espérate he gastado no no he gastado ninguna vas de sobra en verdad con la vida ay coño puta yo que pensaba hablar con ellos a ver coño quería hablar con ustedes tío y así me lo pagáis no se vale no se vale la jugada claro me cago con la puta vale ay coño que estaba mirando para la derecha vale aquí está el templo pero vamos a mirar más cosas ¿no? llevo 24 minutos es un ratillo más por aquí fuera y en el siguiente episodio entramos ¿no? hombre este se va a levantar como que me llamo ah pues no ah hijo de puta te pillé ah vale le da igual el árbol bueno no me voy a sacrificar como de laito vale vale no me quiero caer hola buenas vale por aquí arriba que yo no he ido ya está para tu puta casa a ver aquí reposan los seis sabios que conocen el camino el templo aquellos ignorantes de la senda nunca atravesarán el corredor espectral no me estoy enterando de una pinga eh quiero saber coño corredor espectral bueno habrá que entrar en el si te ataque o sea tampoco tengo mucho para hacer ¿no? o sea no puedo subir aquí no hay nada por ahí hay un cofre ahí tío hombre tendré que entrar aquí así que vamos a dejarlo para el siguiente episodio yo creo aunque no he hecho una puta mierda pero da igual para el siguiente episodio joder a tomar por culo me 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 ¿no? Gracias por ver el video.